Buenas tardes, mis celos y mis celas, mis tulos y mis tulas. Es un poco curioso, este año han habido tres temas los cuales han canalizado, han abarcado todo el internet. Primero, el youtuber sensación de este año al menos en español, el señor MrBeast. Ya que desde que este abrió su canal en español, se ha vuelto viral en toda la comunidad de habla hispana. Segundo, los juegos del calamar, la serie de Netflix que rompió récords. Y tercero, todo el hype que hay por la nueva película de Spider-Man sin regreso a casa. O sin camino a casa, pero tú me entiendes. ¿Y qué tienen en común estos tres temas? Simple. Primero, vamos parte por parte. MrBeast es un youtuber bastante popular. Ya sea por el motivo que sea, por sus obras caritativas, porque regala dinero en los videos, o porque simplemente te caiga bien. El punto es que no se puede negar que este youtuber tiene bastante influencia en la actualidad. Y el último video que hizo este youtuber, el cual ha causado una sensación, fue el video de los juegos del calamar. Donde yo noté que mucha gente se tomó a mal este video. Obviamente fue una minoría, pero ¿por qué esta minoría se tomó a mal este video? Primero que nada, en este video, primero un chico, el cual llevaba el mismo número que el protagonista de la serie de los juegos del calamar, el 456. En cierto punto del video del señor MrBeast, dijo que este pana era el protagonista. Simplemente porque llevaba el mismo número y también era de descendencia asiática. Exactamente igual que el protagonista de esta serie. Y que un grupo de personas se haya enojado por esto me parece una estupidez. Simplemente fue una coincidencia y es como, oye, que curioso, te pareces bastante el protagonista. No me parece nada de malo. También había otra gente que ya no estaba molestando a MrBeast por este motivo. Sino que estaba diciendo que todo este video había sido una estafa. Tanto así que llegaron a tuitearle al ganador de este video. El chico que pueden ver en pantalla, él ganó. Este es su Twitter. Y le decían que todo esto había sido una estafa. A lo que este pana le respondió a ese hater que decía que él no había ganado ese dinero. Que le pasara su cuenta de Paypal que le depositaba 10 mil dólares simplemente para demostrarle que le sobla el dinero. Tanto así que hasta se hizo una noticia de este tema. Honestamente, si los videos de MrBeast son reales o falsos, me da lo mismo. Simplemente son entretenidos y ya. Han de tener algo de real y también han de tener algo de falso. Pero no me interesa meterme en este tema. Ahora, ¿por qué menciono estas cosas? Porque son nimiedades. Son cosas que no tienen importancia. Son cosas que no entiendo por qué alguien se enoja por este tema. Cuando en verdad el canal de MrBeast, a menos en español, sí tiene un punto bastante fuerte para criticarle. ¿Y a qué me refiero? A su doblaje. Y es aquí cuando ya pasamos al tema de Spider-Man. Todos conocemos la trilogía original de Sam Raimi. La cual tiene como protagonista a Tobey Maguire. Una saga muy buena. Ha envejecido en algunas cosas mal, pero la gente la seguimos recordando con cariño. ¿Y por qué menciono este tema? Porque la misma persona que hacía el papel de Tobey Maguire en las películas de Spider-Man, el actor de voz Luis Daniel Ramírez, tuvo cierta polémica el año pasado. Que literalmente lo mandó de hacer doblaje para cine a conseguir el único trabajo en internet. Y qué suerte tuvo. Porque terminó haciendo el doblaje oficial del youtuber más popular de 2021, MrBeast. ¿Pero cómo fue que dejó las salas de cine, las producciones para televisión, para dedicarse a internet? Muy simple. Resulta que el señor Luis Daniel Ramírez tuvo una polémica a finales de 2019, después de que éste le diera voz a Misterio en Spider-Man Far From Home. Ya que este señor tenía un estudio de doblaje y abusando de su poder, puso cámaras en los baños de las mujeres, para poder aprovechar y sacar fotos de las actrices de doblaje en el baño. O sea, eso sí que es una mentalidad bastante enferma, y un abuso de poder bastante evidente. Las actrices afectadas. Primero es Georgina Sánchez, Kikyo en Inuyasha, Marisol Romero, Avispa en la serie de los Avengers, Betsabe Yara, Sailor Plut, Valentina Sousa, Sabrina en Miraculous, Ladybug y Connie Madera, Ariel en La Sirenita 2 y 3. Obviamente cuando estas chicas se enteraron de todo esto, les enojó bastante, especialmente la señorita Marisol Romero, la cual amenazó con demandarlo. Entonces el señor Luis, Luis Daniel Sánchez Ramírez, se disculpó en una publicación en Facebook, la cual ya está borrada, donde él reconocía sus errores, reconocía sus problemas psicológicos y dijo que iba a buscar ayuda profesional. Pero lo que decía textualmente era esto. Hola, esto es una disculpa pública dirigida a Valentina Sousa, Georgina Sánchez, Connie Madera, Betsabe Yara y quien haya resultado afectada por mi comportamiento. O sea, hasta más personas afectadas, quinquita. No hay palabras suficientes para mostrar el arrepentimiento que siento por lo que hice. El tomar fotografías de ustedes sin su consentimiento y a escondidas, es algo de lo que estoy sumamente arrepentido. Fue una situación en la que perdí el control de mí mismo. Fueron meses difíciles, en donde tengo grandes huecos en la memoria. O sea, encima se justifica el cabrón. Huecos en la memoria, no mames. Por lo mismo, quiero que sepan que pedí ayuda profesional y estoy tomando terapia de familia. Gracias a ellos, llevo meses sin episodios donde pierdo la conciencia, que es particularmente cuando pasaban estos vergonzosos incidentes. Reitero mi disculpa y arrepentimiento por lo ocurrido. Me pregunto si en esos transcursos donde perdía su control, también borró su disculpa. ¿Quién quita, cabrón? Y obviamente, después de comprobarse absolutamente todo esto, este pana fue vetado de todos los estudios más importantes de doblaje. Pero, al parecer, se podría decir que el karma, al menos en esta situación, no existe. Ya que siendo vetado por haber hecho esta cochinada, no sé qué santo tiene, no sé qué ángel guardián tiene, que terminó siendo la voz del youtuber más popular del 2021. Y aunque sea doblaje para internet, yo creo que Mr. Beast se le ha de pagar bien. O sea, digo, si te regala un carro, un dólar, yo creo que un buen salario sí le estará dando a este pendejo. Pero ahí no acaba la cosa, ya que esta semana, este tipo salió diciendo que retomaría el papel de Peter Parker en Spider-Man sin camino a casa. Lo cual no solamente es un spoiler bastante fuerte y demuestra la falta de profesionalidad de este tipo, ya que después de todos estos problemas, es obvio que le han de haber dicho que se quedara callado. Le valió verga y salió a soltar la sopa. Y se podría decir que no ha pagado por sus pecados. O sea, no solamente retoma el cine a lo grande, sino que como ya mencioné, es la voz del putísimo Mr. Beast. ¿Por qué no en lugar de quejarse por tonteras de que si este video es falso, este video es mentira? ¿Por qué no le hacen ver a Mr. Beast que está contratando a un tipo tan peligroso y que obviamente le va a generar mala fama? Ya que yo creo que el señor Mr. Beast puede contratar incluso un actor mejor y que esté lejos de polémicas. Porque esto sí me parece bastante fuerte que Mr. Beast le esté pagando a este sujeto. Me parece muy jodido. Pero bueno, se podría justificar de que a lo mejor Mr. Beast no conocía esta polémica, ya que seamos sinceros. El man se dedica a hacer sus videos, también se dedica a jugar Minecraft para su canal secundario, y es obvio que estos temas los lleva un agente, un community manager, un representante en la comunidad hispana. Y yo me pregunto, ese representante, ¿por qué de todas las personas que pudo contratar, por qué lo contrató él? A lo mejor pensó, bueno, es un actor de cine y él me lo está dejando barato el doblaje. De uno lo acepto. Pero desde un punto de vista maquiavélico, pues sí, te sale barato y obtienes un trabajo de calidad. Pero a la larga, es obvio que este tema iba a llegar a flote y podía afectar la reputación de Mr. Beast. Pero eso no es todo lo jodido que yo pienso, ya que también cuando este pana había anunciado que iba a volver en Spider-Man No Way Home, muchos fanáticos de las películas de Sam Raimi dijeron, oh, qué bueno, vuelve la voz original. Y, honestamente, yo le tengo amor al primer doblaje de Spider-Man. Son mis películas favoritas, me gusta. Pero, honestamente, las acciones de este tipo están demasiado recientes. Recién ocurrió el año pasado, y literalmente, trabajó en la anterior película de Spider-Man. Y ahora, como si nada, volverá a esta. ¿No les parece un poco reprochable? O sea, a Memo Aponte, por muchísimo menos, lo tienen re quemadísimo. Tanto en internet, como en los estudios de doblaje. Y a él nunca se le comprobó nada. Será un loco obsesionado por los enanos. Pero no se le ha comprobado nada. En cambio, este tipo lo confesó. Dijo, sí, a huevo. Puse las cámaras. Pero es que fue un episodio. Como que perdí el control, y de repente, uh, las cámaras se instalaron solitas. O sea, yo, pum, ahí estaban las cámaras. ¿Qué cosas, no? Un día estás tranquilo, pierdes la memoria, y de repente, hay cámaras instaladas en los baños. ¿No les parece estúpido, verdad? Honestamente, este es un tema que me toca un poco la moral. Y por eso quería abarcar este tema. Yo sé que no es el tópico de mi canal. Pero honestamente, me indignó bastante conocer todas estas cosas. Pero en fin, simplemente quería dar mi opinión de este tema. Y aprovechando que tanto MrBeast, como los Juegos del Calamar, como Spider-Man, está en topic. Yo dije, bueno, subármonos al carro del mame. Pero en fin, mucho respeto a MrBeast. Mucho respeto a Spider-Man, pero honestamente, al señor Luis Daniel, honestamente, no puedo respetar a ese tipo. Pero en fin, se cuidan.